Con la institución Anza, a cargo de Salomé Subán, a la participante Chiara Ponce, en la categoría Fregue Infantil, que nos representará Paladín. Atención, jurado, se presenta con coreografía. ¡Dale, Chiara! ¡Dale! 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 ¡Bravo! Con el nuevo aquí en la voz de mi camarita, la recibimos el número de 12 y 15.